Estoy a punto de estar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla Y no, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir al fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema Y no, no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena Y no, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir al fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Y no, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad Y no, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Y no, no sé quién de los dos será Y no, no sé quién de los dos será Gracias por ver el video.